Música Virgen de Guadalupe, también Cristo Señor Ya se llegó diciembre, cumple el año los dos Por eso muy contento está mi corazón He venido a cantarles esta humilde canción Les cantan y les bailan y otros van a danzar Yo nada más les canto, no puedo caminar También soy hijo tuyo y pido tu perdón Como a todos de ellos dame tu bendición Sufrimos y morimos, tú lo sabes Dios mío Pero ya descansaremos cuando estemos contigo Así nos enseñó Cristo a tu hijo querido Música Gracias Virgencita Chola Por todo, por todo lo que nos has dado Siempre, siempre vivirás en nuestros corazones La realeza musical de San Andrés Somos Música Julio 11 de diciembre, te traigo mañanita Venimos hacia ti, guachos y guarecitas Para que estés contenta, mi linda Virgencita Virgen de Guadalupe, también sido señor De ustedes me despidan Desde su bendición Música 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 Gracias por ver el video